Traigan tequila o traigan ron A ver si me olvido de esta ingrata Que me ha dejado un gran dolor Y por poquito casi me mata Que me ha dejado un gran dolor Y por poquito casi me mata Mi único amigo es el licor Es el que me ayuda a ahogar mis penas Por eso sírvame más licor Y ojalá que sean copas bien llenas Por eso sírvame más licor Y ojalá que sean copas bien llenas Es el licor el que me calma el dolor Es mi único amigo, pa' mí no hay otro mejor Traiga otra botella cantinero por favor Porque mi único amigo para mí es el licor Armando Zuluaga, sírvalo pues hermano Alberto Cardona, el mejor Cada que llego a la cantina En la oscuridad yo me confundo Y entre tantas cantineras lindas Me calman este dolor profundo Y entre tantas cantineras lindas Me calman este dolor profundo Voy por la calle sin rumbo fijo Tambaleando entre la gente Tan solo me acompaña el licor Mi único amigo, mi confidente Tan solo me acompaña el licor Mi único amigo, mi confidente Es el licor el que me calma el dolor Es mi único amigo, pa' mí no hay otro mejor Traiga otra botella cantinero por favor Porque mi único amigo para mí es el licor En la oscuridad es el licor Mi único amigo, pa' mí no hay otro mejor Loza en mi lugar Loza en mi lugar Loza en mi lugar CC por Antarctica Films Argentina